Música Música Tú tan pandillero y tú tan venta mensa, Samuel García No sé ni cómo chingados tomaste el camión Tomaste el camión, pero yo te tiro free Y este tipo de rapero soy, me pienso divertir Que soy Samuel García, me dice en el free Por más que me alejo de la calle, ella vive aquí Ella vive aquí, vete a Otoño ¿Quieres renovar el estadio del Tigre? Toño, viste como siempre yo te cojo No es mensaje, viene de regalo con moño Con moño, que me cuenta el perro A todos les gusta el moño Hasta que se pinta negro, pinche perro Por eso sé bien que yo vengo de engruese Viajo en camión, pero soñando con Mercedes Ah, suena con un Mercedes Ponelo todos juntos Yo no me acuerdo esto Solo disparo un punto Me dicen un regalo Y resultará el punto Pues eran diferentes, un regalo de un pitufo Vállate a la verga, pedazo de malica Te crees muy verga y piensas que te tira esquina Que soy el Tigre Toño, dice este pinche malica Hoy le quito a lo azucarado a tu puta vida ¿De a tu puta vida? No entiendes la jauría Claro que es mi compa Él me tira esquina No lo entiendes, niña Afuera de la tortillería Las convierte en las de harina Las de harina no me cuenta, perro Por eso sé bien que en el momento te contesto Las de harina somos nosotros en este momento Porque vamos para arriba Siempre arriba con el precio Ah, te trapaste herman Por eso es que te digo hermano Tú no puedes hacerlo Aquí lo comandamos Mejor dile a tu amigo Que no te tires esquina o paro Porque hablando de perros Te mueres como el del perro aguayo Como el del perro aguayo Lo que dice este güey Y no lo entiende Las calificaciones son diferentes Es porque yo soy Rey Misterio Delante de la gente Y como nos califican Seis, uno y nueve ¿Seis, uno y nueve? No hay serio No entiendes por qué el regalo Es el Rey del Misterio Me fumo en pipa Tu corte de guacho Güero como Finlay Como Finlay Que me cuenta el tonto Pensando que son buenos Vienen y piden fotos Por eso sé bien que yo los rompo No tiene buenos amigos Pasé por tu esquina Y medio lo lo le atopo Na, na, na Te trapaste otra vez Y eso es muy obvio Creo que esto no es ni notorio A chingar su madre en la batalla Es obvio Tú no podiste Le pego entre a todos tus rostros ¿Entre tus rostros? Pero es que sí Está bien triste Perdón por el nivel Banda Pero es que no insistes La verdad es que estás triste No es que le de culero Es que con ustedes Es mi forma de exigirme Tu forma de exigirte La cagaste Güey ¿Por qué hablas de mamar? Si mamaste Le das bien culero ¿No te acordaste? Te doy forma de que te acuerdes ¿Por qué te retiraste? ¿Por qué te retiraste? Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Fuerte aplauso ¿Por qué? Comencemos Los abuelos Los abuelos A la cuenta De 3, 2, 1 Se le llaman los abuelos Un fuerte aplauso Para el abuelo ¡Gracias!